Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 16 de San Juan, nos invitan a mirar el camino de la vida sobrenatural en paralelo con la vida natural. En concreto, así como en la vida natural es necesario que haya una concepción, una gestación, un parto y finalmente una nueva criatura, así también podemos decir que en la vida sobrenatural tiene que haber una concepción, una gestación, un parto y una nueva criatura. Vamos a tratar de desarrollar esta comparación alentados por las palabras de Jesús. ¿Cuándo llega esa concepción? ¿Cuándo llega esa semilla nueva? ¿Cuándo empieza esa vida nueva? Evidentemente, a través de la predicación. Como dice San Pablo en el capítulo décimo de la Carta a los Romanos, la fe viene de escuchar. La palabra es como esa semilla que llega, que se deposita en el corazón del oyente, en el corazón de aquel que ya está siendo amado y llamado por Dios. Ese podríamos decir que es el proceso inicial, es el proceso de la concepción. Ahí empieza. Bueno, y después, pues después vendrá la gestación. Esa gestación, ¿a qué la podemos comparar? Normalmente cuando una persona recibe un llamado de Dios, la respuesta no es inmediata. Aparecen dudas, aparecen tentaciones, aparecen dificultades. Pero hay algo muy hermoso, y es que en la gestación, independientemente de las dificultades que se presenten, la mamá sigue alimentando a la criatura. La mamá, en el caso de la vida sobrenatural, es la iglesia. Y a pesar de que esta criaturita a veces sea un poco inquieta, un poco rebelde, tiene que seguir siendo alimentada por la iglesia. ¿Cómo alimenta la iglesia esa fe que está apenas empezando? La alimenta con los testimonios, la alimenta respondiendo a las distintas inquietudes, la alimenta con el ejemplo de los santos, la alimenta con la doctrina sana. Es decir, todo eso es periodo de gestación. Pero tiene que llegar un momento en el que la persona finalmente dé un sí. Ese sí resuelto, de seguro que va a costar trabajo. Ese sí va a costar, como también el parto tiene su propio dolor. Este proceso que estoy describiendo, es el proceso que se veía con muchísima claridad en la iglesia antigua. Es decir, la persona que se acerca al cristianismo, la persona que hace su catecumenado, esa sería la gestación, la persona que finalmente se resuelve, pero eso entraña una especie de combate, una especie de dolor. Porque, a ver, si vamos a hablar las cosas claramente, el enemigo malo no quiere perder su presa. Entonces hay combate, hay dolor y por eso es necesario acompañar con oraciones y con ayunos y es necesario estar cerca y sufrir con los que sufren, como dice San Pablo. Pero finalmente se logra la nueva criatura. Y esa nueva criatura, ese que ya ha aceptado la fe, es un triunfo del amor de Dios. El bautismo será irreversible. La salvación de Dios ha llegado a esta casa. Podemos nosotros repetir, parafraseando lo que Cristo dijo cuando estuvo en la casa de un hombre llamado Saqueo. Esa es una manera de aplicarlo. Pero luego nos damos cuenta que cada vez que nosotros hacemos un proceso de confesión, que es algo así como renovar nuestro bautismo, de alguna forma se repite ese mismo proceso. Es decir, también a la confesión nosotros llegamos porque hay una palabra que nos interpela, porque hay un proceso de deliberación y de reconocimiento, porque finalmente, aunque nos cueste trabajo y aunque haya combate, reconocemos nuestro pecado, abrimos esa pústula, sale esa suciedad y somos renovados y de nuevo tenemos una nueva criatura. O sea que también, por analogía, se puede aplicar para ese caso lo que estamos diciendo. O todavía hay otro ejemplo que podemos dar. En cierto sentido, mientras estamos en esta tierra, se puede decir que estamos en gestación. Fíjate que, cuando los primeros cristianos celebraban a los mártires, el día en que la persona había sido asesinada, muchas veces con gran crueldad, a ese día, que era el día de la muerte, ellos lo llamaban el dies natalis, el día del nacimiento. O sea que, en cierto sentido, la palabra por la que hemos sido concebidos, esa palabra nos va alimentando junto con los sacramentos de la iglesia mientras estamos en esta vida. Y esa, en el fondo, es la gestación. Y el nacimiento corresponde a la muerte. Y la nueva criatura, que ya, ya no dará paso atrás, que ya es victoria definitiva de Dios, es lo propio de los bienaventurados en la gloria del cielo. Así nos lo concede el Señor por su misericordia. Amén.